bienvenidos al segmento de noticias de radio wtrc llamado al remanente noticias con una comprensión profética con su anfitriona la mujer del pozo noticias de israel se cumplen cinco años del secuestro de gilad shalit por parte del amas ya se cumplieron cinco años del secuestro del soldado israelí gilad shalit por parte de fuerzas de la organización terrorista amas en la frontera con gaza mientras se encontraba en su tanque de guardia los padres de gilad y otros familiares incluyeron incluyendo su abuelo se encadenaron frente a la casa del primer ministro benjamín netanyahu exigiendo su liberación la cruz roja pide pruebas de vida a jamás de gilad shalit la cruz roja emitió un comunicado pidiendo a los islamistas del grupo terrorista jamás que gobierna en la franja de gaza a proporcionar evidencia de vida del soldado gilad shalit de la fdi tomando como rehén por parte de jamás hace casi cinco años debido a que no ha habido ninguna señal de vida del señor shalit desde hace casi dos años la cruz roja está exigiendo que jamás demuestre que está vivo dijo el comité internacional de la cruz roja quien agregó que su familia tenía el derecho internacional en la ley para saber qué ha pasado con su hijo la declaración siguió un llamamiento de amnistía internacional a jamás para que la cruz roja pueda visitar a shalit israel inaugura búnker nuclear en jerusalén el primer ministro benjamín netanyahu inauguró hoy junto a un grupo selecto de ministros y militares un búnker atómico construido en secreto en los últimos años en jerusalén para sobrevivir ante un eventual ataque sorpresivo en las primeras horas de la mañana el primer ministro llegó al búnker que garantiza protección de cualquier arma no convencional mientras en israel terminaba un ejercicio de defensa civil considerado el más importante de la historia del país entre los escenarios simulados hoy figuraron la caída de un misil sobre el parlamento la explosión de un misil no convencional en la zona de nazaret en galilea el derrumbe de un helicóptero sobre un centro habitado la evacuación en en masa de zonas afectadas en tiendas instaladas en el desierto de negev y un eventual ataque simultáneo de irán siria líbano y gaza en todo el país las sirenas de alarma sonaron los habitantes recibieron la orden de entrar a los refugios lo cual sucedió en menos de 60 segundos a zonas protegidas de sus casas según los las estimaciones de inteligencia la retaguardia israelí corre el riesgo de exponerse al lanzamiento continuo de ciertos de cientos de misiles desde varias direcciones durante semanas cúpula de hierro sobre todo israel el ministro de defensa israelí ehud barack prometió proteger a todo el estado de israel con el sistema antimisiles cúpula de hierro y tendrá un segundo sistema llamado varita mágica hablando en parís barack dijo que la cúpula de hierro puede ser completado y desplegado en todo el país en dos años y medio y el sistema de defensa varita mágica en cinco años el sistema cúpula de hierro está destinado a la intercepción de misiles de corto alcance con el casam y ha sido probado con éxito en el derribo de misiles terroristas grad y caduza disparados desde gaza este año el sistema varita mágica está diseñado para contrarrestar misiles de mediano alcance con los que hezbollah podría atacar al centro de israel desde el íbano es mi dios mi roca en quien me refugio es mi escudo y el cuerno de mi salvación mi fortaleza y mi refugio mi salvador que me salva de la violencia segunda de samuel 22 3 municipio de jerusalén construirá apartamentos para los árabes a principios de esta semana el comité de planificación y construcción de jerusalén discutió los planes para mejorar la situación de vivienda e infraestructura para la población árabe en jerusalén el proyecto discutió incluirá 500 apartamentos nuevos así como una escuela un club de campo una nueva carretera el plan enfrentó la oposición de varios partidos con el consejero de la ciudad el isha pelé llamando al proyecto racista si la ono dice que los judíos no pueden construir ya que pondría en peligro el acuerdo de paz entonces porque los árabes pueden construir preguntó el isha pelé el voto del proyecto se se apruebe o no está programado para llevarse a cabo dentro de un mes en los últimos cinco años precios de alimentos de israel subieron 25 por ciento mientras que los sueldos sólo un 2.6 por ciento en un informe presentado ayer por la parlamentaria dalia itzik de katima asegura que en los últimos cinco años los precios de los alimentos en israel aumentaron un 25 por ciento en promedio mientras que el mismo periodo los sueldos aumentaron sólo un 2.6 por ciento y si dijo que el problema del college cheese es sólo una la punta del iceberg de un aumento desproporcionado de todos los precios de los alimentos en el país netanyahu abbas debe decir que él acepta el estado judío en la víspera de una reunión de los enviados del cuarteto en bruselas para rever fórmulas para recomenzar el proceso diplomático israelí palestino el primer ministro benjamín netanyahu dijo el jueves a la noche que el fin del conflicto comenzará con los líderes palestinos pronunciando cinco simples palabras yo aceptaré el estado judío netanyahu en un discurso para la sesión de cierre de la conferencia presidencial israelí en jerusalén dijo que la paz ha eludido a las partes por 90 años debido a que los palestinos nunca aceptaron la existencia de israel en la región dentro de ninguna frontera sus comentarios llegaron en medio de campañas israelíes para obtener un claro pronunciamiento palestino sobre israel como un estado judío en la primera línea de cualquier fórmula para recomenzar las negociaciones que podrían mencionar las líneas base para conversaciones como las líneas de 1967 con intercambios mutuamente aceptados destacando que él había aceptado la idea de un estado palestino en su discurso en barra yang en el año 2009 netanyahu dijo ahora yo digo que el presidente de la de la ap abbas debe hacer lo que yo hice hace dos años atrás él debe pararse ante su pueblo y decir yo aceptaré al estado judío refiriéndose a las frecuentes comentarios palestinos que israel puede llamarse a sí misma como quiera netanyahu explicó que el tema no era sobre cómo se llama a sí misma sino más bien sobre lo que es ellos pueden llamar a su estado palestina ahora o arafatlandia dijo netanyahu yo no estoy hablando sobre cómo ellos lo llamen sino lo que es para ellos es la nación estado del pueblo palestino israel es la nación estado del pueblo judío esto significa que los palestinos van allí y los judíos vienen aquí desempleo en israel en su momento más bajo la oficina central de estadística informó el jueves que el desempleo cayó en un mínimo histórico del 5.8 por ciento en abril frente al 6.7 en abril del año pasado el desempleo ha ido cayendo desde que llegó al máximo de un 7.7 por ciento en tres años a mediados del 2009 cuando la economía se estaba expandiendo acerca del 57.4 por ciento de las personas mayores de 15 años de edad forman parte de la fuerza laboral que es una prueba de éxito de las medidas adoptadas por el gobierno y de la fortaleza del mercado dijo el ministro de finanzas yubal esteinitz la autoridad palestina hace oficial su disposición a declarar un estado en septiembre en una resolución conjunta el liderazgo palestino de la autoridad palestina decidió ayer en su reunión en ramala de llevar a las naciones unidas en septiembre su voluntad de declarar un estado palestino según su líder mahmoud abbas no hay otra opción que declarar un estado el ministro salán falla declaró que este es un paso para obtener el reconocimiento de las naciones para dar un empuje al proceso de paz la autoridad palestina se niega a continuar con las negociaciones y israel no acepta la sugerencia del presidente norteamericano barack obama de negociar basándose en las fronteras de 1967 algo que israel se opone israel condenó la nueva alianza entre la autoridad palestina y jamás y exige que ambas organizaciones acepten a israel como estado judío estas fueron las noticias de radio mesiánica wtrc gracias por su atención radio wtrc y el programa de noticias del remanente es una parte de la congregación mesiánica bet coin la congregación judío mesiánica bet coin es un lugar donde judío y gentil se reúnen como un solo pueblo como está escrito en el libro de los hechos y está localizado en new jersey a las puertas de new york tenemos disponible en nuestra página de web videos y audio de enseñanza judío mesiánica si estás buscando un ministerio de enseñanza sólida entonces has encontrado el lugar si buscas enseñanza sin bases este no es tu lugar nuestras clases bíblicas de torá mesiánica son los martes de 7 a 9 y 30 pm y los jueves por la noche de 7 a 9 pm nos unimos en oración el servicio especial de shabat sábado comienza a las 11 am hora del este bet coin pensamiento y vida mesiánica siguiendo al mesías yeshua y sus discípulos judíos mesiánicos radio mesiánica wtrc radio punto com y CC por Antarctica Films Argentina